¡Viva México! ¡Viva México! Que salga el toro, o una vaca, o un chivito Lo que yo quiero es odiar 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 ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Sí, señores! ¡Ahí sigue! ¡Ahí sigue el retorno! ¡Vamos a ver, mijo! ¡Vamos a ver, mijo! ¡Vamos a ver, mijo! ¡Venga la segunda salida! ¡Enchegra, mijo, enchegra! ¡Vamos a mover los vijinetes! ¡Vamos a ver, mijo! ¡Parece que ha sido todo! ¡Ahí quedó la primera! ¡Eh! ¡Ahí está, muchachos! ¡Ahí está, muchachos! ¡Ahí está, muchachos! ¡Ahí te lo arrasa todo! ¡Es de los instructores! ¡Mijo, mijo! ¡Así sale! ¡Palacio Veno! ¡Es de los instructores! ¡Vaya jugada! ¡Vaya revuelta! ¡Ahí lo tenemos, señores! ¡Señores, pare! ¡Vá, pare, mijo! ¡Quítaselo! ¡Quítaselo, chico! ¡Quítaselo, sí, señor! ¡Eh! ¡Para todos ustedes, mijo, gente! ¡Vamos a ver, cuéntanos, caprones! ¡Ahí lo tenemos! ¡Y así sale! ¡Es el rey indígena! ¡En un retoro espectacular! ¡Un retoro elegante! ¡Ahí está, mijo, gente! ¡Llévate! ¡Llévate, mijo, chico! ¡Y apriéndale que no es casada, mijo! ¡Ahí está, mijo! ¡Ahí está, mijo! ¡Ahí está, mijo! ¡Elegante! ¡Un retoro elegante! ¡Vamos a ver, dólar! ¡Vamos a ver, mijo! ¡Y esto se aplaude, mijo! ¡Echo aplauso! ¡Vamos! ¡Vamos a ver, cabezales! ¡Vamos a ver, cabezales! ¡Vamos a ver, cabezales! ¡Vale, si esto! ¡Un excelente toro destructor! ¡Ahí lo tenemos! ¡Muy bien, le tengo, le metido en la planta! ¡Vamos a ver, mijo, ló! ¡Vamos a ver, mijo, ló! ¡No repiense tanto! ¡Aviéntase que está bajito! ¡Aviéntase que está bajito! ¡Fuérdalo, morales! ¡Aquí lo tenemos! ¡Y aquí sale! ¡Llévate, mijo, chico! ¡Gracias! 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 ¡No tenemos agua y libertad! ¡Es de los destructores! ¡Vamos a ver mi hijo! ¡Vamos a ver mi hijo! Hay que verlo Hay que despegarlo Vamos a ver ¡ahí está! Parece que ha sido todo bien Esa es una salida ¡ahí está dentro! ¡No esta fuerte es la sexta! ¡Alberta! ¡Bueno a Mara, papá! Baila bonito, baila bonito Bailando por los 2.500 de mis sueños Sabor, la pista Mira papá, mira, mira Está bonito, baila El aplauso, el aplauso, el aplauso Mira papá, así se habla el pochimilco Mira la gente de México La gente de México sabe bailar Báilalo, báilalo Si no le pega a su mujer, báilalo Míralo, míralo Payasa Cusco, payasa Cusco Mira papá, mira Nos va a marear su mujer Eso, no lo vais a morder, no lo vais a morder Porque este voy a morder como los burros Míralo, míralo Un payaso originario de aquí, de Tochimilco De Jerusalén, es mi cobradita este Báilale, báilale Báilale, báilale ¿Qué haces? Mira papá Mira papá Solo para mujeres Desesperadas Solo para payasas Míralo No va a cuelar No va a cuelar, no Báilalo, báilalo, báilalo Eso Eso Vente payaso Ahora que baile ella solita Vente payaso Ahora que se mueve ella Vente Ahora, báilale, báilale Eso A ver que se ve Vente vigilante Punto Por favor Ahí ponemos la salida Y alza el chingoro Aquí ponemos la aguanta Que se mante Salva el chaval de los locos De ese corazón Aprovechalo, mijo Aprovechalo Punda Punda Sí, señor Vaya, vaya Sí, señor Ahí tiene compromiso Se ha visto Roca tormenta Vaya jugada Vaya jugada ¡Sí, señor! ¡Aquí lo tenemos! ¡En seguida de la jugada! ¡Esta es la base de los asentores! ¡Risos! ¡Risos de a Cristo! ¡Aquí lo salen, hijo! ¡Aquí lo salen, hijo, chico! ¡Esta es tu buena, amigo! ¡Fuerte, camarones! ¡Aquí sale, mira! ¡Aquí lo salen, hermanos! ¡Mira nada más que vaya a jugada! ¡Mira nada más, señoras y señores! ¡Impresionante! ¡Querreros de los cielos! ¡Fuerto, camarones! ¡Ahí sale! ¡Vaya, papá! ¡Vaya, papá! ¡Vaya, papá! ¡Vaya, papá! ¡En una extraordinaria jugada! ¡Ahí lo tenemos! ¡Vaya, vaya! ¡Sí, señor! ¡Vaya, papá! ¡Vanero de Cervantes de Gallicó! ¡Vaya extraordinaria! ¡Vaya, papá! Vamos a formar unas empanadas de mole, de molito. Vamos a probarlas aquí en Cochimilco. 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 Sé que me sigues por donde yo voy, que me espías en cada rincón. Yo no comprendo cuál es la razón. Provócame, mujer, provócame, provócame. A ver, atrévete. Provócame a mí de pie a pie. Provócame, mujer, de pie a pie. Provócame, mujer, provócame, provócame. Y conquiste a mi amor. Uy, 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 uy. Y que lo mismo es un marido. Eso. Y que aquí mejoras Cielo Partido. Cielo Mart. Cielo Marte. Y Chica Powder. Te miré, te hice el sonrillo, te hice el sonrillo, te hice el sonrillo, te hice el sonrillo, te hice el sonrillo. Sé que eres solo bello hoy, y que nos te hace cariño, que vamos a ver toda esa razón. Provúcame, mujer, provocarme, provocarme, a ver, acércate, provocarme, mujer, a quererte, provocarme, a ver, acércate, provocarme, a ver, acércate, provocarme, 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 que conquiste a mi, acércate, provocarme. Ahí está, buenas amigas, ¿cómo le estáis? Buenos días, buenas tardes. Besamos, ya más, ¿cómo le gusta la buena bala? ¿Cómo le estáis aquí? Son las amiguitas, son las amiguitas. El paquete. Saludos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!